Por la situación que se está viviendo a nivel mundial, el gobierno central, a través de los programas de emergencia sanitaria, ha venido a beneficiar a varias familias. Para estos días se están haciendo entrega del programa de apoyo alimentario. Dicho programa está siendo coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social, Mides. Acá en este municipio tenemos previsto la entrega de 11.724 raciones por una cantidad de 150 libras a cada uno de los beneficiarios, que contienen nueve productos. Y pues esperamos que con esto el presidente de la República, el gobierno de Guatemala, está cumpliendo con lo que ofreció para mitigar los efectos de la pandemia COVID-19, que bien sabemos inició en el año 2020. Básicamente sí, el programa es un programa temporal y que definitivamente es la única entrega que se va a realizar acá en la cabecera municipal de Totonicapán. Bueno, básicamente quererles compartir que por la cantidad de personas que se han convocado para cada día y que dará inicio a partir de hoy, pues sí se tiene la coordinación interinstitucional, el apoyo de varias instituciones. Bueno, pues acá derecho pues comentarles que tenemos el apoyo de la municipalidad con brindarnos el personal de apoyo. Así también está presente CESAN con personal para poder coordinar y brindarnos el apoyo que sea necesario para la entrega de los alimentos. Y todo el personal del Ministerio de Desarrollo Social que tenemos aquí destacado para esa entrega. Quienes no tenemos nosotros a cargo para hacer todas esas entregas a las 11.700 beneficiarias. Definitivamente sí. Tenemos previsto convocar 11.000 beneficiarias por día y con eso esperamos darle atención a cada uno de ellos durante todo el día. El día de hoy iniciamos con la aldea Barraneche en la mañana que ya muy cercano daremos inicio y luego pues estaremos Dios mediante atendiendo a la zona 4 en horas de la tarde. Y sucesivamente vendrán las demás comunidades a cada día de acuerdo a un cronograma que se planificó y se les entregó a través de los alcaldes comunitarios de sus comunidades y que pues también están colaborando para este proceso de convocatoria. Y luego pues acá el proceso para poderles entregar las raciones de alimentos pues primeramente tendrán que pasar para un registro en planillas que tenemos como los listados oficiales que el gobierno estableció. Y finalmente también pasarán a un proceso de registro que será un proceso de registro electrónico que pues nosotros como programa tenemos como Ministerio de Desarrollo Social para que quedan registrados todos los datos de las personas que estarán recibiendo su alimento y luego pasarán a bodega para hacerles entrega las raciones que les corresponde a cada uno.